Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, me voy a estar realizando un maquillaje completo, utilizando un montón de lanzamientos recientes. Muchos de estos, el unboxing, lo vieron en el Super Meahawk. Entonces, este video sirve también a manera de actualización y hacer un poco más de énfasis en cada uno de estos productos y su funcionamiento. Aquí platicamos, obviamente, un poquitito más a detalle, pero también en este video les tengo algunos productos que no hemos hecho el unboxing antes, que tampoco les he mostrado en redes sociales, pero que yo estoy segura que ustedes quieren ver. Como por ejemplo, tengo aquí los nuevos rubores de Bisú. Este lanzamiento me causa mucha curiosidad, porque con Bisú hemos visto algo bien interesante. Cada vez vemos fórmulas más mejoradas, vemos cómo van extendiendo la línea permanente. Y si consideramos el precio, la calidad, lo accesible que es, y no solamente en cuestión precio, sino que también es fácil de encontrar, siempre habremos de estar muy contentos de probar marcas como Bisú. Entonces, tengo este nuevo lanzamiento y de igual manera, aquí todavía cerradito en la caja, tengo lo último de Yuya bailando juntos, a lo cual le vamos a estar echando ojito. Y por acá, un poco más abajito, tengo algo que no vieron en el Super Meahawk, pero que sí les estuve compartiendo en Instagram, sobre todo antes de irme a la fiesta de mi rey, chicos. Por supuesto, Luis Torres nos presenta el volumen 2 en colaboración con J.Lash, que ustedes saben que el volumen 1 me gustó mucho, poco les tengo que decir porque ustedes lo vieron. Me acabé lo que me mandaron en PR, me acabé también lo que me mandaron en una segunda ronda de PR, lo que Luis me regaló, lo que yo misma estuve comprando. Y ahora tenemos el volumen 2 y tengo mucho que comentar aquí, porque de primera instancia, y ustedes lo vieron cuando estaba por irme a la fiesta, Perfect Bride y La Azule son dos estilos de los cuales se platica mucho. Yo misma fue lo que me llevé a Guadalajara, pero siento que hay que profundizar un poquito, sobre todo en este set de en medio, que algo parecido, no en estilo, sino en idea, tenían en la ronda pasada, y también en estas pestañas de por acá. Siento que hay mucho, mucho a explorar, pero sobre todo tenemos opciones como esta central, en donde tenemos un gran abanico de oportunidad, sobre todo dependiendo de nuestro look. Entonces, con un set podemos tener un montón de opciones, y de esto y más vamos a estar platicando, hablando y explorando en este video. Yo ya no los quiero hacer esperar porque estoy loca, chicos, por ponerme a jugar con todos estos productos. Así que sin más preámbulos, yo nos acerco un poquito y vamos a comenzar. Y vamos a empezar preparando nuestra piel, chicos. Y aquí tengo esto que les estuve mostrando en el último Supermeda Haul, que viene de Fourth Ray Beauty, que sabemos que es como la rama de Colourpop que está dedicada única y exclusivamente al cuidado de piel. Y esto se llama A Pore Perfect, que dice aquí que es un dos en uno. Es una fórmula 100% vegana que dice que va a hacer el trabajo de un hidratante, como si fuera la parte de skin care, pero también va a preparar la piel para el maquillaje, como si fuera un primer, que va a funcionar como si fuera un filtro. Y pues tiene un montón de promesas. Dice que nos va a dejar como un terminado mate, y que pudiera funcionar perfectamente para aquellos días en los cuales tampoco nos queremos maquillar, pero queremos hacer algo por nuestra piel, y que esto va a hacer justo ese trabajo. Me llamó mucho la atención cuando estuve abriendo esto en el Supermeda Haul, y de hecho se los estuve platicando. Dice aquí en instrucciones, las cuales son muy generales. Dice aquí que se aplique sobre el rostro limpio, y que solamente sigamos con nuestra rutina de maquillaje. En cuestión de Fourth Ray Beauty, les digo, esta línea de cuidado de piel de Colourpop, algo que les he platicado mucho, es que siento que es una línea que está muy enfocada para gente muy jovencita, adolescentes, personas que van apenas empapándose en lo que es el mundo del skin care, y que sus necesidades pudieran ser, a lo mejor, no relacionadas con temas de anti-envejecimiento, arruguitas, etc. Entonces, de entre todo lo que he visto, y aunque no veo como que específicamente se mencione esto, sí es lo que siento, pero este producto en particular, sobre todo al decir que es un dos en uno, y que va a preparar la piel como si fuera un primer, eso es algo que me llamó mucho la atención. De entrada, no es muy fuerte el olor, pero sí les puedo decir que se siente evidente, y una vez que empiezo a trabajarlo aquí, sí puedo ver el efecto, no necesariamente tanto en poros, pero sí matificando la piel. No sé si notaron que ese brillito que nos queda en la piel después de que hemos usado, hidratantes y demás. Yo traía la piel perfectamente limpia antes de comenzar este video, y sí, definitivamente sí matifica la piel. Y al momento de estarles grabando este video, yo estoy recién desempacada de ir a México, Guadalajara, obviamente con muchísimo trabajo, aviones, desveladas, que no duermes bien, que no comes bien, que estás, como decimos, del tingo al tango todo el tiempo, y esto definitivamente causa estragos en la piel. Entonces, a lo mejor mi piel ahorita no está como solemos verla, pero lo que sí les puedo decir es que sí definitivamente empareja, y deja como una textura súper bonita, que para un día en donde no nos queremos maquillar, o para mis chicas y chicos bien jovencitos que van a la escuela y que no usan maquillaje, para ir secundaria, prepa, etcétera, pero que quieren darle como algún mmm a la piel, esto definitivamente pudiera ser una buena opción. El siguiente lanzamiento chicos, obviamente la base, esto es algo que no sé ni siquiera cómo pude aguantarme tanto tiempo y no probarlo, porque la base Taint Idol de Lancome, ustedes saben que es una de mis formulaciones favoritas, al grado que si ustedes me dicen, Rosy, quédate únicamente con dos bases por el resto de tu vida, definitivamente Taint Idol sería una de esas bases. Entonces, ahora que han lanzado esta nueva versión del Taint Idol, Care & Glow, que como su nombre lo indica, a lo mejor no va a ser tan matificante, sino que va a ser un poco más glowy sobre la piel, yo sabía que esto era algo que quería probar. Hace poquito me estuve comprando una base Taint Idol, pero noté que la numeración es diferente, entonces la misma numeración que yo tenía en una base, no necesariamente traducía a esta nueva, entonces como no estaba muy segura de cuál comprarme, dije después voy a un counter y ahí mismo pruebo y compro, pero tuvieron la cortesía de por parte de la lista de relaciones públicas, enviarme estos dos tonos. Siento que uno pudiera quedarme muy clarito y el otro más oscuro, pero lo vamos a estar probando en la piel y vemos por ahí si podemos hacer una mezcla. Dice aquí que esta base va a durar hasta 24 horas, dejando un Healthy Glow sobre nuestra piel y que también viene con un serum hidratante y que el 82% de las personas que probaron esto en estudios dijeron que podían ver este factor específicamente y 9 de 10 personas también dijeron que su piel se veía fabulosa, entonces todo esto que nos están prometiendo en la tarjetita de presentación, vamos a ver si es cierto. La presentación es muy parecida a lo que vemos con Taint Idol regular y ustedes me conocen chicos, soy muy fan de los empaques justamente en esta combinación de colores, lo podemos ver en el fondo. La tapa es blanca, la parte de arriba en dorado y siento que se ve súper elegante. La versión que viene con la tapa negra también es muy elegante, pero aquí es obviamente una cuestión de gustos. Por acá tengo la tonalidad 220C, que siento que me va a quedar muy clarita, y 305N, que me pudiera quedar más oscura, pero aquí vamos a estar haciendo una mezcla. Y rápidamente aquí me levanté para tomar el Taint Idol regular, para que podamos platicar un poquitito también de empaque. Vemos que sí es muy parecido, solamente que el Taint Idol regular viene con este cristal o este vidrio que es mate, y este es completamente transparente, pero las tapas son iguales, solamente varía lo que es el color. Díganme ustedes si están de acuerdo conmigo que este empaque me gusta mucho más. Y yo que fui por la base para hacer un comparativo, ya se me estaba olvidando decirles el tono. Yo aquí soy 260N de neutral. Entonces por eso siento que aquí una me va a quedar muy clara y otra más oscura, pero vamos a ver qué tanto. Este es el 220C, que es cool. Entonces aquí sería una subtonalidad fría que usualmente no me va tan bien. A veces en corrector sí, pero en bases no. Y aquí tenemos esta primera que... Oigan, pues no me brinca tanto. No me brinca tanto. Pensé que se iba a ver muy blanca en contraste con la piel. Ok. Vamos a ver ahora la 305N. Y aquí pueden ver la diferencia en mi mano. Me la llevo para acá. ¿Saben qué? Siento que la primera es más una cuestión de subtono. Voy a mezclar un poquito, pero me voy a ir más cargada con la opción más clarita, sorpresivamente. Así que aquí voy a sacar dos pompitas de esta y sí sentí excesivo. Creo que para el uso diario no haría todo esto. Y como media de esta otra. Pero bueno, a veces en primeras aplicaciones es en donde aprendes a manejar un producto y ya después tienes un poco más medido lo que es el asunto de las cantidades. Pero aquí empiezo como a llevarme en áreas más precisas. Y algo que les tengo que decir de entrada es que desde el momento en llevarme esto al rostro, se puede apreciar que es una fórmula diferente. No es para nada parecida a lo que es la Taint Idol regular. Siento que esta se esparce como mucho más rápido y es como más fácil de distribuir también. Y creo que mezclando estas dos bases y sobre todo en esas cantidades, creo que le dimos bastante bien al tono. Para uso personal esto me va a estar sirviendo súper bien. Bien, una vez que me termine estas dos bases ya puedo ir a un counter si decido volver a comprar o más bien si comprar esta base cuando se me acabe el PR, pero ya irme con mi tono adecuado. ¿Cómo lo ven ustedes? Siento que la cobertura es media. Es una cobertura bonita. No es tan glowy, eso sí les tengo que decir. No es tan tan glowy o tan hidratante como hemos visto con otros productos que hemos probado. Más o menos con este tipo de formulaciones que prometen tener serums hidratantes y demás, pero de que es linda, es linda. Pero sí tengo que volver a enfatizar que no es para nada tan glowy o tan serum como muchas otras que hemos probado. Digamos que es nada más un poquitito menos cubriente que la Taint Idol regular. Siguiente producto chicos, pero oigan, yo me estoy viendo en el monitor otra vez porque vaya que sí le atinamos muy bien al tono. No, pensé que no íbamos a ser tan precisos, pero se logró. Vamos a pasar al corrector y este es un producto que ustedes me estuvieron pidiendo muchísimo. Recibí demasiados, demasiados DMs. Tanto y por un buen ratito que siento que ustedes ya han de haber creído que no se los voy a presentar porque ya no me lo han mencionado. Tengo aquí el corrector de REM Beauty y aquí pasó algo extraño porque ustedes saben que yo estaba en la lista o estoy en la lista de relaciones públicas y todos los lanzamientos o los chapters como la marca los denomina, todo se me había enviado a excepción de este. Y les platico en redes sociales también que a lo mejor era la posibilidad de que se me sacó de la lista de relaciones públicas. No necesariamente es algo malo o por una razón negativa. A veces es simplemente una rotación de influencers o de creadores de contenido porque la marca quiere darse a conocer con diferentes audiencias. Lo hemos platicado, la mercadotecnia moderna. Estos son los nuevos comerciales y la manera en que las marcas hacen que sus productos sean conocidos por muchísima gente. Entonces en una ida a Ulta antes de irme para México que voy viendo el display y tenían bastantes muestras también, tenían algunos productos. El inventario estaba no necesariamente lleno, tampoco tan vacío. Entonces de todas las muestras que estuve viendo ahí, vemos que Light 2N es el tono que tengo conmigo y es el que siento que me pudiera ir mejor. Ya tengo ciertas opiniones a este momento porque como ahí estaba el display de los muestrarios, pues pude darme más o menos una idea de la fórmula. Pero de todo eso vamos a estar platicando más a detalle, le vamos a estar haciendo justicia al producto y lo voy a estar probando completamente nuevo con ustedes. Y como dato adicional y regresando al asunto de la lista de relaciones públicas, justamente hoy me llegó una caja que me llamó mucho la atención. De eso tenemos mucho que platicar pero en otro video. Y me doy cuenta que es R&M Beauty. Entonces yo no sé si a lo mejor cambiaron de agencia y en ese cambio ese paquete de PR no se recibió. No lo sé chicos. El chiste es que vienen más productos de R&M Beauty, pero por lo pronto aquí les tengo el corrector. Lo que es la caja y todo este como diseño de marca me gusta. Yo sé que hay opiniones muy variadas, pero a mí lo personal me gusta. Lo siento que es muy Ariana, lo siento como que es muy sólido. Se me figuró desde el día uno y lo dije en la primera reseña. Se me figuró como muy aerodinámico desde lo que fueron los empaques y todo este asunto como de astronautas y naves espaciales y líneas muy limpias. Entonces algo así era de esperarse con los correctores, los cuales vienen en un tarrito. Y viene incluida aquí una espátula. Ahora esta espátula es de plástico. A veces las espátulas incluidas son un poco más lujosas y vienen de metal. Esto lo vemos mucho en skin care, pero de igual manera se aprecia lo que es el producto extra. Ahora abrimos por acá y veo y me llama la atención que esto no viene con filtro. La formulación de estos correctores es en crema y es una crema pesada. Como podemos ver, es bastante densa. No es como un producto líquido que podemos maniobrar un poquitito más. Entonces aquí haciendo uso de la espátula y honestamente vamos a ver qué tanto me dura la espátula. Porque las espátulas es de lo primero que se me pierde, chicos. Entonces aquí voy a estar sacando un poquitito de producto. Ya lo estoy sintiendo muy blanco. Ya lo estoy sintiendo muy clarito. No sé si a lo mejor no le atiné. No sé si a lo mejor me falló el criterio. Pero eso lo vamos a averiguar juntos. Ahora, aquí quiero hacer dos aplicaciones. La primera es me voy a llevar un poquitito con los dedos. Cuando son productos en crema, lo que siempre he pensado es que con el dedo podemos maniobrar un poquitito, calentar algo el producto. Entonces a la hora de que lo llevamos, pues ya no es tan pesado. ¡Qué fácil me lo llevé! ¡Qué mala primera impresión me llevé en Ulta! Les platico por qué. Ok, de este lado me lo voy a estar llevando con brocha. Y tengo aquí esta conmigo sintética super fluffy. Entonces voy a trabajar el producto y me lo voy a llevar de una manera, pues a lo mejor sí más precisa y más difusa que con el dedo. Pero pues obviamente lo que es la brocha, pues no me va a ayudar a calentar el producto. Entonces, y de hecho haciendo un paréntesis y antes de pasar a lo siguiente que les voy a platicar. Este asunto de la brocha es algo que le he visto hacer a Luis Torres porque en estas últimas ocasiones en las cuales me ha maquillado, a veces me cuesta un poquito prestar atención a exactamente qué está haciendo porque no me estoy viendo en el espejo para que sea más sorpresa hasta el final. Pero a veces sí me voy dando idea de lo que va haciendo, de lo que voy sintiendo y lo que estoy viendo en cuestión de maniobrar el producto. Y él usa mucho este tipo de brochas para aplicar estos productos en crema. Pero regresando a lo que fueron mis primeras impresiones en la tienda Ulta, seguramente este producto a la hora de estar en muestra y a la hora también de estar muy expuesto y de que personas vienen y que lo abren y que lo están maniobrando y que a lo mejor ni siquiera lo están cerrando propiamente, esto siento que pudiera afectar porque cuando yo toqué el producto y toqué varios a la hora de estar haciendo swatch, digo no directamente con la mano, sino que sacaba con una espátula, me lo llevaba a la mano y ahí más o menos empezaba a probar. Yo sentía que este producto estaba súper duro. De hecho, yo estaba preparada para hacer como esta sección de este video y decir que era una fórmula muy dura, una fórmula que iba a enfatizar muchísimo, muchísimo líneas de expresión. Ok, esta técnica no me está saliendo correctamente. Siento la necesidad como que de regresar al dedo o regresar a la esponja y probablemente es porque yo no tengo la paciencia de Luis. Entonces, pero sí chicos, estaba como muy preparada para darles esa primera impresión porque cuando yo sentía y estaba maniobrando el producto, mientras checaba los tonos dije, ¿qué es esto? Esto está durísimo y se va a ir súper duro. Se va a marcar en líneas de expresión y no se va a ver para nada bonito. Y por eso me gustan este tipo de videos y no solamente lo que yo les presento, sino lo que muchos otros compañeros hacen. Porque todos tenemos diferentes necesidades y tipos de piel, entonces podemos platicar desde nuestra perspectiva. En mi caso, hay arruguitas, hay líneas de expresión, falta un poco aquí de firmeza ya. Entonces, este tipo de productos puede jugarme completamente en contra y contrario a lo que yo pensé que les iba a estar platicando en este video. La verdad es que no, es un producto en crema, fácil de maniobrar, que se aplicó. Ustedes lo vieron cuando me lo llevé con el dedo, me quedé, ¿qué es esto? Eso fue súper sencillo. Y con todo y que el tono me brincaba un poquito, quiero que vean cómo se fue aplicando. Yo creo que todavía pudiera llevarme una segunda capa para hacerlo más cubriente, pero al hacer esto, y aquí me lo voy a llevar un poquitito como por acá, sobre todo porque ando bien ojerosa, chicos. Realmente sí, todo este ajetreo ha causado estragos en mi piel, pero no me lo esperaba. No me lo esperaba. Muy bien. Para fijar todos estos productos en crema, tengo aquí un polvo que hace unas semanas estaba súper viral por todas partes. No importaba qué aplicación abriera, de lo primero que me salía en recomendados eran reseñas, muestras. Estaban enseñando este polvo de la marca Moira, que es el Soft Focus Waterproof Setting Powder, que dice que es un polvo waterproof. Y vi absolutamente de todo, desde personas que aventaban gotitas de agua y se veía como estas gotitas solamente se deslizaban. Y me llamó muchísimo la atención, chicos, y ustedes saben que en la lista de relaciones públicas de Moira estoy. Entonces tengo aquí estas tres opciones. Desde el color más clarito que es 100, por acá tengo el 200 y el 300. Y echando aquí nada más un ojo, yo rara vez soy el color más clarito, entonces me salto el 100 y me voy a ir con el 200. Tengo por acá mi termito con agua, entonces vamos a estar haciendo justamente este asunto de las gotitas. Pero oigan, me da miedo hacerlo con el que me voy a llevar al rostro. Vamos a ver cómo se ve en un tono más oscuro. A lo mejor también ahí pudiera ser un contraste con el agua. Un contraste con el agua, Rosy, si el agua no tiene color. Me hace falta dormir. Tengo aquí el polvo Soft Focus de nueva cuenta Waterproof Setting Powder de Moira. Este en la tonalidad 300. Este no va a ser el que me voy a estar llevando al rostro. Pero con este vamos a estar haciendo la famosa prueba del agua, a ver si es cierto. Porque cuando tú pones agua en un polvo, siento que lo normal es que se absorba. ¿O no? Necesito probar esto con otro polvo. Ustedes saben que rara vez me puedo quedar con la curiosidad de algo, así que fui por uno de mis polvos favoritos. Este es de Revlon de su línea Colorstay. Y ustedes saben que este polvo es una maravilla. Es el segundo compacto de esta línea que tengo porque el primero me lo terminé. En la parte de abajo viene acá la esponjita. Entonces vamos a probar con este primero. Vamos a ver qué tanto se nota. Si yo echo agua, exactamente que... Oigan, vean el pulso nomás. ¿Qué es lo que pasa si echo agua? Ok, las gotas brincaron. Creo que ustedes lo pudieron notar, pero sí se humedece. Porque se puede ver, ustedes lo están notando ahí donde caen las gotas. Ay, espero que no lo haya echado a perder. No, ¿verdad? Pues es agua. No, chicos, es agua. Me hace falta dormir. Pero en los videos que tanto hemos visto en redes sociales, las gotas caen en el compacto de Moira y brincan y no dejan absolutamente nada de rastro. Y esto se me hizo muy interesante. Así que vuelvo a tomar aquí el popote y el agua y... ¡Sí brincaron! ¡Y no mojó! Ok, va de nuevo. ¿Listos? Ahí va de nuevo. Oigan, traigo el pulso peor que nunca. Va de nuevo. ¡Uy, uy, uy! Vean. La cámara. ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto, chicos! Ok, otra vez. Ahí les va. ¿Listo? Ok, lo voy a aventar desde arriba. Oh, my God. Ok, esa gota tiene... Es que no es una gota. Es como una concentración de agua. ¿Listos? ¿La alcanzan a ver? Cámara, por favor. Enfocation, por favor. Está seco. Está completamente seco. ¡Wow! Han pasado aproximadamente unos 5 minutos y regreso aquí al polvo de Revlon y podemos ver, pero bien clarito, chicos. No les voy a decir que se siente húmedo al tacto porque no, pero sí se siente diferente en donde tocas esa parte. Ahora, me voy por acá al polvo de Moira y ya traigo las manos secas. No, es como... Aquí no ha pasado nada. ¡Wow! Interesante y muy finito en fórmula. Originalmente yo había pensado irme con el tono 200, que es el segundo tono, pero ahorita que hice este swatch rapidito del 300, siento que el 300 me pudiera ir mejor. De igual manera, chicos, lo voy a llevar de una manera muy suavecita, no tan concentrada, porque en realidad solamente quiero fijar todo lo que traigo en crema abajo y no necesariamente agregar cobertura. Y algo a notar es que el corrector de R.E.M. Beauty no se está asentando en líneas finas y arruguitas, lo cual es un plus increíble, porque personas que a lo mejor tengan piel un poco más seca y que no necesariamente quieran fijar, se pueden dar el lujo, y es raro, chicos, poder hacer esto, de llevarte un corrector y no ponerte más nada arriba, dejando esta área como muy humectante y que no se llega a ver para nada acartonada, pero bueno, tomamos aquí un poco del polvo y empiezo a fijar sobre todo lo que es la parte central, lo que reste hacia las mejillas. Tiene un olor interesante. No sé exactamente cómo describirlo, pero es un olor agradable, pero es muy apenitas, chicos. Si aquellas personas que no disfrutan de aromas en cosméticos pudieran a lo mejor ni notarlo. Vaya que con este video hemos tenido tremendas sorpresas, desde el corrector de R.E.M. Beauty que estaba preparada para decir que no, que no me iba a gustar y terminó siendo todo lo contrario, hasta este polvo que pensé que era simplemente un truco que habíamos visto en redes sociales, pero es un producto perfectamente funcional, de sorpresa en sorpresa, chicos. Me hago las cejas fuera de cámara y regreso. Chicos, me fui con una ceja fuerte, me dejé llevar. A veces dependiendo del look de ojos que tenga planeado es que tanto me cargo las cejas. Yo ni siquiera estaba pensando en hacerme algo muy cargado, pero me dejé llevar, chicos. Eso no lo podemos negar. Pasemos al primer paquete que voy a estar abriendo aquí con ustedes en cámara, que es este que viene de Bisú. Y al punto de estarles grabando este video, chicos, ya he visto un poquitito en redes sociales. Lo suficiente para ver exactamente qué es este lanzamiento. Abrimos por acá y tenemos aquí algo que creo que dice poderosas. Parece ser que sí. Dice las poderosas todo en uno. Quitamos el empaque y tenemos aquí la caja de PR, las poderosas todo en uno. Y saben que ya está, estoy empezando a dudar porque yo lo que recuerdo haber visto era que son rubores. ¿Será que en estas paletas viene más que rubores? En la parte de atrás dice contenido cuatro paletas con dos iluminadores, dos rubores y dos bronceadores cada una. ¿En qué momento yo me quedé con la idea que eran única y exclusivamente rubores? No, pues sí. Es todo en uno, chicos. Vean nada más. ¡Wow! Este tipo de paletas son muy funcionales y muy prácticas porque la llevas en tu cosmetiquera de viaje o si te arreglas en otra parte que no es en tu casa. Justamente como lo dice, es todo en uno. Dice aquí nuevas paletas para rostro todo en uno. Conoce nuestras poderosas paletas. Lleva tu iluminador, rubor y bronceador en un práctico estuche para llevarlo a todos lados. Vienen aquí algunas de las promesas y son cinco de estas. Obviamente vienen ligadas también a tonos, a subtonos y a gustos porque viendo nada más así perfectamente yo puedo hacer funcionar estas dos de arriba pero noto que esta es un poco más cálida, esta es un poco más fría, definitivamente esta va perfecta para mis chicas y chicos de pieles bien claritas porcelana. Esta la pudieran hacer funcionar también y esta de por acá es para personas de pieles más profundas y lo podemos también ver en los tonos de los bronceadores. Creo que para este video me voy a ir con dos que es la de cajón y me gustan los nombres porque siento que es como muy nuestro la manera de nombrarlas porque vean aquí la número uno es la mera mera, la número dos es la de cajón, la cuatro es la chida y acá la tres la buenaza. Me gusta la de cajón, la de cajón nos vamos a estar probando. Y aquí la tenemos, nos podemos ver que viene en un empaque muy sencillo. Aquí me quedaría un poco de duda si los bronceadores o los iluminadores son fórmulas que vienen de su colección permanente o absolutamente todo es nuevo para esta paleta. Leo acá en la parte de atrás y no es como que venga con un nombre en particular porque ustedes recordarán cuando se presentó como si fuera del Zodíaco y eso creo que fueron iluminadores y también bronceadores. Encuentro ese video se los voy a dejar enlazado en pantalla. Viendo así a simple vista y sobre todo en cuestión de texturas podemos apreciar que los iluminadores son como más sheen no necesariamente tienen mucha perla reflectiva y lo podemos notar porque a la hora de que lo movemos no necesariamente son mate pero vemos un brillito muy muy sutil me fascina que los rubores sean en mate ustedes saben que los rubores en mate me fascinan y acá en los bronceadores el de arriba si lo siento curiosamente un poquito más reflectivo de lo que tenemos por acá entonces sí puedo apreciar esa perlita y acá abajo este bronceador no es completamente mate es de estos que tiene una infusión de perlita pero no creo que transfiera tanto al rostro pero eso no lo vamos a averiguar hasta que metamos brocha lo cual vamos a hacer ahora para ver qué tal se ve esto sobre el rostro entonces me empiezo a llevar un poquitito del bronce empiezo de menos a más porque es la primera vez que uso este producto y para hacerle justicia y tratar de no irme tanto qué tal si tiene mucho pigmento pero creo que les puedo decir que es de estas formulaciones que tienen poquito pigmento y lo podemos ir construyendo a mí personalmente esta es mi formulación favorita porque prefiero mil veces más tardándome en construir una intensidad deseada que tener mucha intensidad y estar trabajando como a la inversa tratando de que esta sea más difusa más sutil entonces a mí este tipo de formulaciones me gusta así es como se ve con un poquito chicos y regreso a incrementar apenas si la brocha está tocando mi rostro entonces pueden ver aquí ya un poco más de intensidad y esto también nos va a ayudar a balancear un poco las cejas chicos porque las cejas así sobre el rostro un rostro que no ha sido trabajado sí se ve muy duro voy bordeando lo que es perímetro del rostro este lado un poquito más abajito lo que reste en la brocha y ustedes saben que a la Rosy no se sabe qué es lo que le está pasando porque yo antes era de rubor poquito no tanto y ahora me lo llevo hasta acá realmente traigo muy de moda es como que mi propia moda la tendencia de los rubores y como siempre les digo de las tendencias y de la moda lo que te acomoda y lo que disfrutes en el momento el maquillaje se quita y no pasa absolutamente más nada ambos colores son súper bonitos aquí yo siento que no me puedo decidir por uno así que nos vamos a ir con los dos para que sea un rosa con un poquito más de calidez entonces como pueden ver aquí la pigmentación les digo es de poquito entonces regreso y voy incrementando y aquí voy jugando hasta que logre el nivel deseado pero son bonitos chicos definitivamente son bonitos amo encontrar marcas como esta que nos presentan buenas opciones y que no rompan el bolsillo obviamente la alta gama tiene cierto encanto los empaques la experiencia de compra y demás pero al final del día y con el maquillaje que vamos a salir de casa que este sea bonito pues a veces los empaques nadie los ve más que nosotros y que ojo no tiene absolutamente nada de malo disfrutar de la alta gama hay muchas cosas que yo disfruto un montón pero de que la calidad es lo que más se disfruta eso que ni qué reboto aquí un poquito mi esponja esta es de ELF ustedes saben que es la esponja que en estos momentos me tiene vuelta loca y por último ya con esta paletita me voy a ir con el iluminador que está acá arriba que es el tipo de iluminadores que yo más disfruto que sean con una tonalidad medio amarillita pero no necesariamente dorada porque cuando son muy muy dorados como que me brincan muchísimo y quiero que vean cómo se ve sobre la piel es como un iluminador muy finito no pensé que fuera a ser tan reflectivo porque quiero que lo vean aquí una vez más y un poco más cerca a la hora de que yo muevo esto apenas si alcanzamos a notar un poquitito de este factor sheen de este factor reflectivo pero vean qué fino se ve sobre el rostro siento que este tipo de iluminadores a lo mejor no es lo más foco aunque sí es bastante reflectivo pero se ve como muy sofisticado es lo que usualmente encontramos en la alta gama hacemos lo mismo de este lado y ustedes saben que el iluminador no me lo llevo con una mano ligera sino que lo aplico con bastantes ganitas y así es como queda vaya sorpresa vaya sorpresa esto me ha fascinado algo que usualmente estoy haciendo sobre todo en fechas recientes pero que esto lo hacía hace muchos años y si ustedes vienen siguiendo el canal de un montón de tiempo ustedes sabrán que hace mucho me gustaba mucho y disfrutaba de hacer como layering en mis productos en cuestión de con los sprays o con estos mist ya sea para refrescar el rostro o también para fijar el maquillaje no los usaba únicamente al último sino que los iba llevando en medio de aplicaciones y esto es algo que hacía yo antes mucho y que con el tiempo lo dejé de hacer y que últimamente he regresado a hacer esto entonces aquí y antes de pasar a las sombras considero conveniente pasar a este nuevo lanzamiento que viene por parte de Yuya Republic Cosmetics bailando juntos y que creo y si Instagram está en lo correcto que este es un spray para el rostro abrimos y como siempre tienen mucho detalle en cuestión de cómo se empacan y cómo llegan estos paquetitos de relaciones públicas aquí tenemos este de agua de coco y dice por acá que es para todo tipo de piel me fascina este empaque me encanta chicos siento que es lindo siento que es efectivo y sobre todo transmite lo que ha sido la marca a través de los años y desde el principio dice aquí agua de coco refrescante hidratante suavizante para todo tipo de piel spray facial refrescante hidratante que ayuda a nutrir y mejorar la apariencia de tu piel sin parabenos veganos sin creo que aquí dice aceite sin gluten y sin sulfato sin la parte de atrás tenemos el nombre de Yuya los logos y también cada una de las redes sociales en la parte de acá tenemos la tarjetita que siempre viene incluida y que en esta ocasión nos dice que es justamente para refrescar nuestro maquillaje que podemos utilizarlo de diferentes maneras lo podemos llevar en una brocha si queremos incrementar un poquitito de pigmentación o también cuando llevamos sombras metálicas antes del maquillaje después del maquillaje o también para refrescarnos durante el día del calor entonces es uno de estos sprays multiusos lo único y aquí que regreso a la tarjetita es que veo que no está la promesa de extender el tiempo que el maquillaje se queda en nuestro rostro como un fijador más que nada dice para después del maquillaje y nos quede un aspecto más uniforme entonces aquí es en donde siempre hay que tener mucho cuidado con las cosas que leemos y las promesas y yo siento que Yuya ha sido muy atinada con su marca porque en todo este tiempo y he hecho muchas reseñas y no todo me ha gustado y ustedes lo saben pero algo que sí he disfrutado mucho es que las promesas son muy atinadas a veces hasta nos hemos encontrado que prometen menos y resulta más cuando usualmente en esta industria las promesas son estratosféricas y terminan a veces siendo de menos entonces creo que prefiero mil veces esto y tener unas expectativas reales de un producto vean qué bonita presentación en la parte de abajo dice aquí esta caja contiene fibra de coco úsala para fortalecer tus plantitas qué bonito detalle chicos qué bonito detalle este tipo de cajitas me gustan un montón entonces aquí tenemos la caja en pantalla se las voy a estar presentando un poquitito más de cerca también el 360 por si ustedes quieren poner pausa específicamente para leer pero básicamente lo que tenemos aquí es palabras más palabras menos lo que hemos venido platicando desde la caja abrimos por aquí y justamente como les había platicado chicos estos sprays aunque no sea fijador a veces lo puedes poner entre aplicación de maquillaje entonces como ahorita que ya tenemos bastante producto en polvo porque tenemos polvo translúcido tenemos contorno tenemos rubor tenemos iluminador entonces usar justo en medio de aplicación usar un spray como este lo que hace es que fusiona todos estos productos y pareciera uno mismo y para personas que como yo disfrutamos muchísimo de que el maquillaje se vea muy ligero esto es padrísimo y adelantándome a un producto que viene un poco más adelante las pestañas tengo aquí el abanico que fue parte de la presentación de Luis Torres para J Lash y creo recordar que esto también se vende chicos esto también se vende entonces si ustedes quieren aparte de las pestañas algo más los abanicos son pues muy funcionales chicos los podemos usar para el maquillaje y también los podemos usar para traer en la bolsa y abanicarnos en tiempo de mucho calor entonces con abanico en la mano nos vamos a llevar este spray en ninguna parte creo haber leído que agitemos pero nunca está de más agitar un poquitito vamos a ver el mist que eso también es importante a ver qué tan finito o no es es súper finito chicos es súper finito y esto huele huele a coco pero no necesariamente así como producto bloqueador para la piel sino huele como si fuera un coco que están partiendo justamente ahí enfrente de ti como que inmediatamente me llevó al momento me teletransportó al momento de estarme comprando un coco y que me lo están partiendo para tomar agua de coco interesante abanicamos aquí súper lindo súper finito y a la vez también se absorbe bastante bien sobre la piel entonces recordemos esto no necesariamente nos va a extender lo que es nuestro maquillaje porque no es un fijador sino que nos va a ayudar a refrescar o también como ahorita lo estamos usando a modo como de combinar todo lo que tenemos hasta este momento y con el rostro terminado es hora de pasar a los ojos y aquí vamos a hacer algo breves porque sí chicos vamos a usar The Everyday Palette esta es la paleta que traigo corriendo vamos a decirlo de esta manera porque mucho tiempo y eso les platiqué en el video revelación mucho tiempo estuve utilizando una de las muestras de laboratorio porque era negra se veía súper genérica y para mí era fácil de esconder por muchísimo tiempo siempre estuvo encima en mi tocador y era fácil de disfrazar y que no se notara solamente ponía algo encima en donde estaban las estampitas con especificaciones pero ahorita ya que todo está afuera que ya la conocen aquí la tenemos la Everyday Palette que sí les tengo que decir que cada que la veo me saca una sonrisa chicos y más porque ya no nada más es nuestra de Beauty Creations y mía sino nuestra como nosotros como comunidad porque ya está en manos de muchos de ustedes y mientras me voy maquillando con ella y mientras la voy usando les voy a estar platicando algunas cositas aquí y allá vamos a comenzar aquí con poses que es esta naranjita de por acá el cual me voy a estar llevando en la parte interior y aquí voy a estar checando que no tenga concentración de producto voy a hacer un maquillaje bastante fácil y bastante deslavado porque al final de cuentas sí quiero que en este video nos enfoquemos más en todos los otros productos que les he ido mostrando pero no lo puedo evitar chicos realmente la necesitaba usar al momento de estarles grabando este video la paleta aparece agotada en línea tanto en Estados Unidos como para México y aquí pasó algo que de plano me deja con la boca abierta viene otro cargamento de paletas pero nunca había sido la intención que se notara la diferencia entre estas primeras que salieron y este siguiente cargamento debió de haber sido como se dice seamless como si hubiera sido un solo batch un solo lote pero ustedes agotaron un stock un inventario que estaba planeado y que estaba proyectado a durar muchísimo ustedes se lo acabaron en días aún tanto de Beauty Creations como yo seguimos con la boca abierta que no lo podemos creer lo rápido que pasó todo esto no eran como cantidades necesariamente limitadas o cantidades muy pequeñas no entonces que ustedes hayan acabado con esto para mí es como que en qué momento pasó y hablando de que en qué momento pasó ahorita que me puse la sombra me quedé ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ay chicos agarré una brocha que estaba sucia no agarré una brocha que estaba bien sucia más bien sucia tenía un pigmento muy oscuro probablemente hasta negro ay no chicos por eso a veces prefiero las brochas que son así y que las cerdas son claritas porque pues podemos ver muy bien y sin dificultad si hay algo en esta brocha ay ahora ¿qué hago? ¿ahora qué hago? déjenme tratar de ver si paso un poquito la esponja por encima ay no chicos saben que si me empecé a aplicar y yo bueno pues ¿qué es lo que está sucediendo aquí? no vendría siendo la primera vez que esto no sucede en el canal y ahí me va a quedar más oscuro déjenme corregir como les iba diciendo chicos y aquí con otra brocha tomando poses no era la proyección que todo esto se acabara tan tan rápido el apoyo que ustedes me han dado no sé ni siquiera cómo explicarles porque recordemos todos los años que llevamos en esto chicos entonces el ver todo el cariño y comentándoles y compartiéndoles un poquitito más a veces entran inseguridades y creo que es muy propio del ser humano creo que en diferentes industrias en diferentes trabajos aquí y allá creo que se pudieran se pudieran a lo mejor de repente identificar a lo mejor sí a lo mejor no cuando te entra esta angustia de yo primero pensaba y si no se vende y si estos cargamentos tan 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 grandes no se venden y si las paletas se quedan en bodega y si no va nadie a la fiesta y si no va nadie a los meet and greet entonces creo que es les digo como lo acabo de mencionar muy propio del ser humano y de repente empezar como que a dudar y aquí es en donde entra el cariño de tanta gente yo recuerdo que en uno de los días antes de antes del lanzamiento platicaba con Luis platicaba también con Pame Segura y empezar a escuchar sus palabras Pame tengo un audio que tengo guardado que ella me mandó en donde me dice Rosy es que como que no dimensiones porque yo le estaba compartiendo justamente esto que sentía y me dice no tienes absolutamente nada de que preocuparte y yo es que yo siento que sí o sea también pensando en la economía aunque yo ustedes saben todas las ganas que yo tenía de sacar algo dentro del rango accesible pero que se sintiera muy lujoso pero manteniendo esos precios es como que tener lo mejor de los dos mundos pero aún así pues sabemos que la economía pos pandemia o pos saliendo porque no estamos totalmente fuera de pero pues si son economías complicadas es que no sé ni siquiera cómo decirles ok aquí no me va a volver a pasar lo mismo voy a estar maquillándome con puras brochas que son así de cerdas claritas entonces si es como es como es una cosa muy extraña chicos voy a tomar 2010 y voy a mezclar un poco con dulcito son cosas como muy extrañas que te empiezan a volar la mente pero bueno regresando al asunto de la paleta entonces como les menciono nunca se debió de haber notado entre un lote y otro porque si ha llegado a ser hasta confuso porque mucha gente está diciendo pronto viene el restock y no hay tal cosa como un restock es como todo parte de lo mismo simplemente que un cargamento venía atrás del otro y el primero estaba muy mapeado para durar pues un montón de tiempo podemos decir semanas meses no lo sé pero no definitivamente días entonces si de repente he tenido que salir a platicarles que no o sea que no es no es un restock como tal sino es parte es parte de lo mismo pero que locura ha sido chicos ha sido algo que no me hubiera podido esperar y la respuesta ha sido uff increíble increíble o sea los comentarios aquí y allá las personas que ya lo empezaron a recibir las personas que ya que ya están empezando a hacer reseñas no 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 ha sido ha sido ha sido esto y más de lo que yo me hubiera podido esperar les tengo que contar creo que les he comentado aquí y allá que he llorado chicos he llorado la vida la vida al tiempo de cuando fue la fiesta yo no sé cuántas lloradas yo llevaba ya yo quería llegar a mi fiesta como muy radiante y de hecho me había hecho todos los tratamientos que usualmente me hago cuando tengo eventos importantes alfombras y demás tratamientos faciales masajes absolutamente todo echar toda la tlapalería pero no hubo tlapalería que aguantara tanta lloradera ahí obviamente Luis hizo mucho de su magia porque si ni mi piel ni mi o sea pues si llorar no importa cuál sea la emoción sea buena o sea triste pues llorar es llorar entonces yo iba hinchadísima ojos chiquitos con todo y que yo estaba rosy ya no puedes seguir llorando cómo vas a llegar a la fiesta pero no se logró chicos no se logró la emoción realmente fue voy a tomar ahora simplemente un poco de dulcito ya con 210 hice bastante profundidad o bueno no necesariamente bastante pero como les digo quiero un look muy deslavado quiero como que simplemente un wash of colors entre los naranjas y los que son más amoratados y que hablando de colores creo que esto también es algo que resultó toda una sorpresa yo leía aquí y allá que mucha gente pensaba y hasta se llegó a decir así tal cual rosy va a salir de acuerdo a gustos con una paleta neutra aburrida y yo va a ser neutra pero esa va a ser la paleta neutra con más opciones que se haya presentado y se logró chicos se logró el comentario en general era wow de lo que nos esperábamos y más no podíamos esperar menos etcétera etcétera y leer y leer y leer he leído y leído y leído DMs historias etiquetadas y demás y ver ese feedback y todo lo que ustedes van diciendo es que les digo es inexplicable es súper se me apagó aquí de repente la cámara voy a estar ni siquiera limpiando necesariamente solamente quiero como que hacer el outline o ir marcando aunque no quiero que se vea muy marcado en donde van a ir las sombras metálicas exactamente del mismo tono que tengo arriba pero no lo quiero delinear tampoco tan marcadito con agua micelar y demás porque al final de cuentas voy a estar trabajando dentro de los mismos tonos entonces si se barre el tono naranja hacia abajo no importa mucho vámonos aquí con Spanglish aunque estoy muy indecisa entre Spanglish y Texas pero creo que nos vamos a ir con esta y como les digo no tiene que quedar tan precisa necesariamente porque va a ir justamente abajo de donde yo ya tengo naranja entonces solamente hay un bordeo ahí entre terminados y la voy a llevar bien desde dentro del lagrimal hasta justamente más o menos aquí como al tercio porque en medio ahí vamos a poner otra cosa y ahora tomo por acá chicos y chicos la vamos a pegar acá en el tercio exterior pero no la vamos a llevar hasta en medio entonces se va a quedar hasta aquí más o menos así tal cual como les dije hace rato vamos a tratar de dejar vacía la parte central y en esta parte central que dejamos vacía me voy con Rose Gold ¿saben que siento que Rose Gold la uso en todos los looks que hago a veces ni siquiera estoy enfocada en tonos de esta categoría como en la fiesta de Luis que estaba usando más tonos de por acá sobre todo este es el que llevaba casi en todo el párpado pero aún así siempre regreso a un toquecito por acá y aunque usualmente me la llevo en lo que es el lagrimal casi que siempre en esta ocasión la voy a llevar en la parte central que dejamos vacía digamos más o menos como si fuera un Halo Eye sin realmente serlo porque tenemos dos tonos diferentes en ambos lados y que acá puedo subir un poquito hacia arriba y tratar como si fuera una T de irme hacia las tonalidades vecinas de esta manera entonces cuando vemos hacia abajo tenemos como este medio aro de luz y que ya si queremos es que no lo puedo evitar me llevo un tin en lo que es el lagrimal había dicho que no pero ustedes me conocen con los lagrimales y abajo chicos voy a hacer exactamente lo mismo que arriba voy a poner un poquito de naranja en la parte interior 2010 en la parte exterior y que con 2010 estoy dando un tin de profundidad también a la línea de las pestañas porque cuando pasemos a las pestañas quiero que realmente se luzcan un montón quisiera no delinear pero a la vez si quiero enmarcar y ya con esto chicos terminamos el look de ojos antes de pasar a las pestañas pero muchas gracias en serio la cabeza me da vueltas cada que recuerdo absolutamente todo lo que ha sido desde el momento en que se anunció la colaboración con Beauty Creations cuando empezaron a salir las fotos el video lanzamiento cuando fue el lanzamiento fue increíble chicos por esto por más por toda la gente que esté yendo a los meet and greets muchas gracias y pronto voy a Monterrey y así tal cual ya para finalizar el look de ojos nos vamos a ir con las pestañas y vean nada más que guapo me fascina tengo que decirles un pequeño secretito todo esto esta fotografía esta imagen las imágenes que se fueron jugando para llegar específicamente a esta yo ya las había visto desde hace mucho Luis por tu confianza si estás viendo esto muchísimas gracias siempre es complicado chicos que tanto compartes porque tú quieres compartir también quieres escuchar opiniones y simplemente el hecho de compartir con los tuyos es bonito pero el compartir también tiene un riesgo entonces cuando uno comparte este tipo de cosas como por ejemplo Luis compartiéndome sus gráficos sus estilos los colores las cajitas que tengo muchos meses viendo ya y cómo fue la evolución hasta llegar a lo que es el empaque final entonces para mí significa mucho porque que alguien me tenga la confianza de mandarme todo esto siendo tan delicado y tan confidencial Luis te lo digo tú eres mi rey te amo y tus secretos están siempre seguros conmigo pero pasemos ahora sí a la caja chicos aquí está la famosa caja la cual es bastante bastante grande entonces lo que yo he visto que mucha gente hace es que usa esta caja así como si fuera un cuadro como si fuera una fotografía porque también la caja se detiene perfectamente por sí sola entonces se puede usar así tal cual abrimos y lo mismo que les repetía al principio chicos hay muchas opciones y creo haber escuchado creo que Luis mencionó que no todas las opciones no todos los estilos es lo que está en la caja de PR sino que en tiendas van a encontrar muchos otros que no están aquí pero lo vuelvo a decir al igual que en volumen 1 esta opción en donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en donde tenemos 10 estilos es una opción realmente muy interesante a considerar esta la voy a estar haciendo de lado para mostrarles más de cerca ya les estuve mostrando estas de por acá en redes sociales y este otro par de por acá que también se me hizo muy interesante porque pocas veces vemos estas opciones así como están presentadas voy a empezar con esta opción que es la más grande y les voy a decir porque de entre todas esta sigue siendo mi opción favorita para empezar tenemos un poquitito de todo pero entre ese poquito de todo y estas no se alcanzan a apreciar tanto pero estas como podemos ver son mucho más llenitas ustedes saben que yo disfruto mucho de este tipo de pestaña bien rellenita pero tenemos otro tipo de opciones que usualmente no encontramos pestañas de abajo pestañas de abajo es de las cosas que encontramos muy limitadas y después de mucho tiempo sigo sintiendo que son limitadas yo cuando estaba en Los Ángeles y de esto tiene ya casi como 10 años más o menos ya vamos para 11 años o más no chicos yo estuve en Los Ángeles antes de abrir el canal entonces ya va para más de 12 años cuando estuve en Los Ángeles recuerdo perfecto que teníamos que hacer toda esta paramaya para encontrar las pestañas inferiores y a veces no se encontraban los estilos deseados y teníamos que usar pestañas a lo mejor como estas y cortarlas para poderlas llevar abajo entonces no es de lo que más se ve comercialmente y 12-13 años después seguimos más o menos en donde mismo si y si las podemos encontrar no necesariamente de manera tan comercial y tampoco tenemos las grandes opciones entonces lo que Luis nos presenta aquí me parece muy interesante porque es desde el punto de vista de un maquillador que tiene mucha técnica que tiene también mucha experiencia y que tiene también mucha experiencia personalizando pestañas entonces que alguien así personalice para meter en un kit como este me parece invaluable y esto lo digo de manera general no porque Luis sea mi amigo sino simplemente desde mi experiencia y desde hace tantos años viendo este tipo de cosas de una manera tan limitada los tríos como esto que estos son como clusters que podemos separar y que podemos usar ya sea en individual o que podemos usar para personalizar estas u otras pestañas también me parece algo excelentemente bien pensado porque esto por más que ustedes pudieran decir es solamente un detalle es un detalle que volvemos a lo mismo comercialmente no se ve tan seguido y lo vemos en líneas que son más profesionales y que no necesariamente vemos de manera tan accesible entonces este kit para mí es altamente recomendado y dentro de esto mismo que les estoy diciendo este dúo es uno que no les puede faltar porque volvemos a lo mismo estas pestañitas inferiores están perfectamente bien pensadas de hecho las veo y me da hasta como la impresión que Luis agarró lo que siempre hace y se agarró corte y corte esas pestañas y están justamente así porque no sé qué tanto la cámara va a alcanzar a hacerle justicia para ver que cada racimo la parte interior y me refiero a cada cachito en particular es más largo y después los laterales son más cortitos entonces cada una de las pestañas viene cayendo como si fuera una gota y ahorita que estoy diciendo esto déjenme pararme para darles un ejemplo estas pestañas que les voy a mostrar son de la marca Red Cherry que Red Cherry yo la descubrí cuando estudiaba en Los Ángeles y se compraban al mayoreo y aquí en mi ciudad hasta cierto punto era más o menos fácil de encontrar la marca pero no estos estilos en particular entonces quiero que vean que las versiones más económicas a lo mejor no estaban tan esculpidas tan pensadas tan estructuradas como lo que estamos viendo ahorita porque por ejemplo ustedes al ver esto sería un poco más difícil de cortar si se puede claro que sí y claro que se pueden usar de una manera magistral pero requiere un poco más de técnica y no es tan fácil al uso estas son las Red Cherry 501 por acá tenemos las 105 y por acá tengo estas otras que son las 602 que entre todas siento que estas eran algo un poquitito más fácil de poder construir pero de repente vamos de eso a esto que parece que fueron cortadas justamente aquí mismo es lo que me llamó mucho la atención y quería hacer mucho énfasis en esto porque siento que es algo que no se ha platicado muchísimo de la manera en que estas pestañas están parece que esculpidas por tijeras entonces era algo que quería hacer notar este set que tengo en la mano es el 10 Pairs Wispy Lashes como lo dice en la parte de atrás y me parece una manera muy atinada de llamar a este set porque es justamente un montón de opciones en Wispy Lashes Wispy quiere decir cuando son como muy en abanico que parece que fueron peinadas secadas por un secador caliente hacia arriba entonces como les digo tenemos desde lo más finito lo más delgadito y tenemos opciones que ustedes saben yo disfruto mucho de este tipo de pestaña un poco más marcada un poco más gruesa son bastante largas lo cual nos permite personalizar por ejemplo nosotros las probamos y si sentimos que son muy largas para nosotros podemos ver específicamente en donde podemos cortar sin tener que estar adivinando mucho porque todas las pestañas a lo que noto la gran mayoría están agrupadas como en racimos y estos mismos racimos es lo que hace que sean muy user friendly que sean muy fáciles de usar hasta para la persona que no está tan acostumbrada a usar pestaña entonces aquí me la empotro sin pegar y noto que solamente necesito cortar un último racimo de la parte exterior pestañas rizadas pegamento en las postizas aplicado y las ponemos y cuando no traemos delineador es cuando más trabajo cuesta porque no hay mucho lugar para error y el tema es ir empujando sobre las pestañas de nosotros y una vez posicionadas ir empujando y empujando para que quede lo más cerquito de la línea de las pestañas para las individuales de abajo no sé en este momento cuántas quiero poner pero por lo pronto voy a dar aquí tres puntitos vamos a ver cómo se ven con tres las quiero cuidar demasiado necesito comprarme otras porque siento que no me van a durar entonces aquí tomo el primer racimo y esta sí para que vean apenas con pinzas y las pongo justo aquí acá un segundo racimo y pudiera ser por acá un tercero y que obviamente ahorita resaltan mucho porque no traigo rímel pero ahorita que ya me aplique rímel ya se empieza a ver más cohesivo pero quiero que vean y me voy a acercar mucho a la cámara ahí quiero que vean más o menos cómo es una aplicación de tres que creo que eso es más o menos lo que traía el día de mi fiesta más o menos unos tres racimos y así es como lucen y como pueden ver cada uno se va poniendo de forma individual aquí estoy aplicando el rímel de jeffree star que ustedes saben en esta categoría es mi rímel favorito no lo puedo soltar porque es tan conveniente meterte a bañar y que se caiga por completo sin necesidad de hacer más nada el aplicar pestañas inferiores es toda una práctica siento que de este lado me gustó mucho más cómo me quedó y de este lado batallé un poquito porque sobre todo tienes que ver la posición de tus pestañas para ver exactamente en dónde vas a rellenar y vas a lograr el efecto deseado una vez terminado con los ojos lo último que vamos a estar haciendo es labios y aquí me voy a estar haciendo un combo interesante dentro de la misma marca pero diferente por acá tengo uno de los lápices de la colección de Murillo Twins con Beauty Creations y este se llama A Poppin que es más oscuro que mi delineador y por acá tengo mi gloss entonces si tú quieres incrementar un poquito más de profundidad y que los labios se vean más notorios no tan nude puedes usar un lápiz como este que es un café más oscuro y encima puedes poner el gloss como topper es una de las muchas razones por las cuales me gusta mucho este tipo de glosses que tienen tanta dimensión porque hay tantísimas cosas que se pueden hacer con ellos logrando diferentes efectos y un gloss puede ser tan multiusos entonces aquí voy a estar delineando y rellenando como ustedes bien saben por fuera perfecciono aquí un poquito y encima de esto Rosy's Gloss no me quebré la cabeza con el nombre como pudieron ver chicos pero me voy a acercar aquí un poquitito más para que vean cómo se ven los labios hasta este momento y toda la dimensión que va a agregar de una sola pasada chequen y luego el olor ay no me encanta ahora ustedes pueden llevarlo en todo lo que es el área de los labios o lo pueden dejar simplemente en el centro haciéndolo lucir como más carnositos gruesitos jugosos y ahí está chicos el mismo gloss aplicado en una base diferente y como hace un efecto completamente más central menos nude más prominente poses de beauty blogger y pensamientos finales pensamientos finales chicos y para cerrar este video vamos a platicar acerca de algunos productos que me llamaron mucho la atención y que creo que vale la pena resaltarlos un poco más no sé a este punto cómo me siento con la base nueva de Taint Idol Care & Glow creo que me la imaginaba un poco más humectante más serum y sí puedo ver cómo es diferente a la Taint Idol regular pero no necesariamente cómo entra dentro de esta categoría entonces en este punto necesito como que usarla más para darles una opinión un poco más firme si tuviera que decir algo en estos momentos es no o sea si me preguntan justo en este instante me sigo quedando mil veces con la Taint Idol regular y para productos que sean así más hidratantes y con más beneficios tengo otras opciones que desde el primer uso me llamaron mucho más la atención y siguen estando conmigo vámonos ahora a productos virales uno en particular el polvo de Moira algo que he aprendido es que la gran mayoría de las veces cuando un producto se va muy viral es por un factor que llama mucho la atención pero que no necesariamente es práctico este polvo pasa justamente lo que dice chicos ustedes lo vieron el agua brinca no se absorbe entonces químicamente y en formulación hablando sobre estos procesos pues algo tiene este polvo yo me lo he aplicado de una manera muy ligerita y les tengo que decir que me ha gustado quiero seguirlo probando en combinación con otras bases y con otros productos que tengo más probados pero de primera instancia vaya que si me ha gustado lo mismo por Bisú creo que Bisú se merece aplauso y de pie me fascina ver a marcas que tienen este recorrido que comenzaron de cierta manera pero que de ahí han ido hacia arriba hacia arriba hacia arriba si Bisú mantiene unos empaques sumamente sencillos chicos a veces los empaques de Bisú parece ese empaque que viene del laboratorio pero estos plásticos tan delgaditos empaques tan ligeros empaques tan sencillos es lo que hace que la marca se siga manteniendo tan económica y tenga muchos otros beneficios como también los envíos y demás porque tenemos que también considerar la cuestión de peso cuando se hacen envíos entonces muy bien por Bisú yo no sé en qué momento yo había registrado que esto iba a ser única y exclusivamente rubores este tipo de paletas me fascina porque de funcionar bien tienes todo en una y creo que esta la podemos hacer funcionar de una manera bonita el iluminador inevitablemente me recordó a esos iluminadores súper costosos que nos dan algo como muy fino y muy sutil y aquí lo tenemos a un precio bastante económico y el último producto que vamos a estar resaltando a veces nos podemos hacer unos looks de ojos unos sombreados tan sencillos que nos tardamos un par de minutos cinco minutos a lo mucho pero lo que puede como amarrar este look y hacerlo lucir más elevado más elegante como que tratamos y estuvimos mucho más tiempo en ese trabajo de sombras o en ese trabajo de ojos lo que termina haciendo como que el final la cereza del pastel en cualquier look de maquillaje son las pestañas postizas si ustedes son amantes de las pestañas postizas de tener muchos estilos para diferentes ocasiones para diferentes looks hasta para diferentes humores y estados de ánimo creo que este set chicos fue mi favorito en la primer colección y creo que va a volver a ser mi favorito en este lanzamiento porque me da un poquitito de todo me da estas pestañas individuales en la parte de abajo que no me canso de alabar porque siento que no se hacen comúnmente no se hacen a estos precios y en cuestión de ser accesible no solamente a veces hablamos de precios sino que también que tan fácil es de que nosotros podamos encontrarlas que no tenemos que andarlas buscando en tantas partes tenemos por acá estas otras que siento que también son muy convenientes no las he usado pero son como racimos en individual que podemos ya sea acomodar a nuestro gusto y tenemos un gran abanico de diferentes pestañas entonces esto tiene muy el toque de Luis Torres como lo he mencionado he tenido la gran fortuna de que Luis me ha maquillado para diferentes ocasiones entonces de primera mano he podido ver como agarra unas tijeras y empieza a cortar y empieza a personalizar pestañas mucho más allá de cortar esquinitas o de cortar largos es básicamente como si estuviera esculpiendo una pestaña para personalizarla perfectamente entonces ese toque esa técnica y ese ojo lo puedo ver tanto en estas pestañas como en todo el resto de la colección pero si ustedes me preguntan Rosy quédate con un solo estilo definitivamente con este porque es el más grande y es el que les va a dar un poquitito de todo lo demás que van a ver en el resto de las opciones pero bueno chicos hasta aquí este video y yo quiero saber sus opiniones como siempre en los comentarios de abajo que voy y les doy un montón de likes pero bueno yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes los viernes y los domingos 3 de la tarde hora del centro chicos los quiero muchísimo y por todo lo que me han dado desde el momento en que se hizo el anuncio no tengo más palabras más que decirles un millón de veces gracias bye oigan hice todo el video sin una uña siempre que se me cae una uña antes de grabar un video o algo procuro como que ponerme otra y aunque sea nada más con algo que sea más temporal porque a lo mejor estoy por quitármelas pero no me aventé todo el video sin una uña ¿lo notaron? bye chicos